Entre Master B, vemos a un Hero contra un... ...conocido buen Hero. Contra... ...de el honor de jugar en cuanto a ese muchacho. Mr. Miss Fire, buen tag. Me gustó el Mr. Miss Fire. No sé si le sale alguno el día de hoy. Luego es que el Hero comienza con sus mañoserías. Con un... Bueno, con un Psycup. Recuerdo que eso pega como papá borracho. Un cabón que se le atira a la nada. Bueno, en ese stage que generalmente a mí no me gusta. Lo detesto. Un capítulo de One Piece lo puso a ver. Ya 18% para Luigi. Parejo, sabemos que es un inicio de partida. Dos que no se conectan muchos golpes. Uy. El Wax que ahí de ese porcentaje no mata según yo. No sé en qué porcentaje matará la verdad. Cosas de Main Hero. Pasan los jueguitos. Y pues vamos a ver cómo se va desarrollando esa partida. Me creo papaya. A ver, mi estimado se me hace en este momento. Tenemos 39 a 68% de ambos jugadores. Master D.A. que está siendo capturado por ese grabcito de Luigi. Entra con el éptil. El muchacho ahí queriendo marcar su zona. El Kabuk que termina finiquitando la vida. Miro, me anticipé. Ni siquiera sabía. Pero me anticipé que le iba a matar al muchacho. Como te digo. Master D.A. un muchacho que sabe hacer las cosas con el giro. Dándole problemas a Dani. Me acuerdo. Tuvo una partida con Dani. Lo va a sacar un juego. Buen muchacho, hermano de SMX, creo. A ver, lo vemos al bi. Posición de Distant Fantasy. Lo va a aprovechar. Sabe hacer su chamba. Master D. Ahí, el Master D tratando de limpiarlo con el ambi. Pero no lo logra conseguir. Y obviamente se lo lleva de nuevo, mi estimado Sebacena. Bueno, cosas de giro. La verdad, a mí me da mucho asco presencia de estas cosas. Pero cosas del juego. Cosas de lo que hizo Sakurai. Después de esos Kabum que matan rapidísimo. Matan rapidísimo. Que consumen mucha maná. Pero matan rapidísimo. Uy, ahí, ahí. Ese da fin bien delicioso. Que le llegó a meter a Master D.A. Y le mete un bounce. Que pues para Luis no funciona mucho realmente. Ya 56% de la última stock. Por eso que le digo, misión Miss Fire. Uy, ¿será muerte? No, no creo, sí. Uy, casito, casito, casito. Con 40%. Con un solo agarre. Ya 66%. Ya pueden parejar estas cosas. La verdad, con un... Con un... Con un... Abbi ya se le pueden parejar las stocks. Con un side cap. Que ya con cualquier... Oh, puta madre. El insopacable. No quiero narrar esta mierda. No quiero narrarla. Se terminó la llevando en la primera partida. Su querido Master D. Con ese capito de One Piece a Down Smash. Creo que fue. Si mal no me equivoco. Cosas de giro. La verdad, este... Ah. Cosas de giro. Nada más que decir. Vemos en ese momento como... El giro que efectivamente te dije. Bastante nivel tiene el muchacho. No deja hacerle el juego al bueno del... Del PKL. No sé hasta ahorita por qué PK. Pero sí el L. Daisy Cueva delgado. En mi corazón. Supongo que será por ti, Sebacena. Flakita. Qué bueno. Mi flaka no está presente en este momento. Me había dejado más bien. El próximo sábado Somos dice Rod. ¿Dónde es, hermano? A mí cuando me dicen Somos es porque vamos a ir a tomar una chela, hermano. A mí no me van a decir Somos para ir a un torneo. Sí o no, Sebacena. Bueno, la verdad es que sí. Pero yo atacó en la siguiente semana. Así que no soy disponible. Así que tengo que... Uy, no, no, de acá. Ay, la mierda. Está enfermo. Está enfermo. Quería hechiciarlo con un Mi Fire, pero vemos que no le salió. Pero ya 79% ya para el Hero, vemos que termina agarrando la... Uy, agarrando la ventaja de Luis. Ay, no, está muy faltoso, weón. ¿Qué mierda quiere hacer? Bueno, ese Town igual no iba a dar en la vida porque tenía invencibilidad. Aunque no sé si es tu frame en el Town, la verdad. Quizás sí, no estoy seguro. ¿Y se muere con esa mierda? No creo, ¿no? Ya, no. Pero ya 64%, no tiene maná del Hero. Pero vamos a ver cómo resuelve esa situación. 113% contra el 77%. Fuera el Stage. No conecte ese Kaboom. No y de regreso con el... No regresa con el Kaboom, increíble. Creo que no sabe calcular su maná, pero bueno, vemos que con un Psychicamp no vir realmente. Cero a muerte. Uy, no. Es que tengo ganas de ver un... Ah, la mierda. Ah, chucha. No sabía eso realmente, la verdad. Aprendiendo cosas nuevas. Bueno, parejo sin Stack, pero sabemos que ya ve, ya lo subió el 22%. Es increíble lo que puede ser el Hero. Lograr esas cosas solo puede serlo él. Pues ya 60%. Y buscó ese Smash que no termina conectando. Pues ya 81% del Hero. Vamos a ver cómo termina ese segundo Stack. ¿Quién se la termina llevando primero? Por ese VIP. Estás viendo groserías por parte de ambos. Ya vimos un Town de un Missfire por parte de Luis. Hero va haciendo sus groserías de Hero. ¡Hala mierda! Ya se recontra, bufió, chabala. 83% ya. Se lo termina llevando de un nodo todavía. Uf. Bueno, le termina dando 114%. ¡Otra vez! No, no, no quiero seguir... No quiero seguir canseando en esta partida. No quiero seguir canseando. No quiero seguir canseando. No sé qué opinar de este juego. Estamos viendo solo lo que viene a ser llamado como el factor suerte. El factor Roger acá en la partida. Ambos jugadores están dando todo de sí. La suerte se les va a acabar. Les puede atropellar un carro en cualquier momento cuando salgan de acá. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Empieza el combo de Luigi. Vamos a ver si lo finiquita. No, lo finiquita. Le tiembla los dedos al muchacho. Tiene dedos de cuate en este momento. 77.9 para el 9.9% del jugador. Vamos a ver cómo se desenvuelven ahí. El leotrachito que lo condiciona. Comidita ahí recuperando un poquito de vida. ¡Acelerado! Tiene que pensarlo bien Luigi. Lamentablemente puede matar. No lo hace, no sale crítico. Pudo haber salido y hubiera sido una mala noticia para Luigi. El electric que lo termina condicionando. Tiene que pensarlo bien. Uy, pudo haber acondicionado, más lo ha matado. Por poco y lo alcanzan. Tiene que tener cuidado con la cochina de Luigi. El Miss Bayern le ha dado el no al nombre. Bunker que termina dejando en mala posición. Ya la tiene regalada el bueno de Master D. Quería hacerlo a ver One Piece. No quiso. ¡Ese es muerte! El buen grab de par del jugador de Master D. Acá se acaba la partida. Bantro lo deja en mala posición. ¡Muy buen TEC! De parte del jugador de Master D. ¡Excelente! Corta la mitad de la cabeza. Un aplauso para ese muchacho. Es un maldito campeón. Ese TEC, puedo decirlo yo, que cualquiera no lo hace. Porque en realidad creo que fue doble hit. Fue el del... Ajá, el del Ad B. El... El Deir. Y pues bueno, lo toquió bien. Ajá. Ah, claro. Pues vemos que lo toquió bastante bien. Y pues se llevó la partida 12 de...